No tenemos cama, no tenemos nada ahorita. Yo tenía un horno de tierra donde hacían mis empanadas para salir a venderlas. No nos podíamos meter a la casa lleno de lodos hasta arriba. Andamos enfermos por tanta infección que hay ahorita. Aquí la ayuda que hemos recibido hasta ahorita ha sido de Puebla. Traemos arroz, frijol, pollo, ya todo lo traemos cocinado. Quiero darle las gracias a todas aquellas personas civiles que vinieron a prestarnos el apoyo con alimentos. Gracias a esa mano que se extendió y nos pudo sacar del hoyo donde estamos.